Música Nada, o sea, ya no hay comunicación, ya no hay respeto, ya no hay nada. Hay cosas que me duelen mucho, que me humillan, que no quisiera yo hablar de eso en realidad, porque es tanto que tengo que contar y, híjole, de tantos recuerdos desde chiquitita. Frida Sofía revela que su madre nunca tuvo voluntad de ayudarla. La hija de Alejandra Guzmán continúa revelando intimidades de su vida familiar, declaraciones que conmoverán a todo aquel que la escuche, pues la joven abrió su corazón como nunca antes, asegurando que hay muchas cosas que aún le duelen. En referencia a los señalamientos de su madre, quien sostuvo hace unos días que le ha dado todo, incluso dos carreras a Frida. La coach la desmintió aseverando que solo ha sido una, y el patrimonio donde habita, cuestión que le agradece, porque es la única estabilidad que tiene. Una carrera que soy, de verdad, muchas gracias mamá, una con la ayuda de mi ex marido. Y sí, me dio un patrimonio, y gracias mamá, porque es la única estabilidad, gracias a Dios, que tengo. De aquí, pues no me van a correr, no me van a decir, ¿sabes qué? Si hoy no te parece lo que digo, ¡ah! También indicó que no es la persona más madura del mundo, pero eso se lo debe a que nunca pudo vivir la niñez como se debe, agregando además que siempre se ha sentido la fea de la familia. Yo entiendo que no soy la más madura del mundo, pero pues también nunca fui chiquita, ¿me entiendes? O sea, nunca tuve esa oportunidad, y pues yo siempre me he sentido como que la fea de la familia, o ya siempre la manzana podrida, ¡pum! ¡Madre! Yo no estoy podrida, cabrón. En cuanto a su carrera musical y el por qué decidió lanzarse sola, aclaró que sí le pidió ayuda a Alejandra, pero su apoyo no fue precisamente el que necesitaba, recalcando que se repite la historia de la rockera y Silvia Pinal. Sí se la pedí alguna vez, me dijo que claro que ella me apoyaba, me dijo, sí que esto es el número de Paul Forat, que no sé si está o no está, pero era algo de Sonny, muy importante el señor, y yo, bueno, pero ¿cómo le voy a marcar así de, hola señor Forat, soy la hija de Alejandra Guzmán? Como que le estaba yo pidiendo a mi mamá, ¿le puedes decir nada más que le voy a marcar? Ajá, que le voy a marcar, no que me ayudes en nada, ¿me entiendes? Pero nunca quiso ayudarle. Así como ella se queja de que su mamá nunca la quiso ayudar, ¡qué hipócrita! Asimismo, reveló que en una oportunidad le solicitó a su madre abrir el concierto que haría con Gloria Trevi, pero ésta se lo negó, pues no era el momento, pero con los días, Frida Sofía se enteró de que el que les hizo la entrada fue el hijo de la intérprete de Todos me miran, lo que la llevó a reclamarle por no apoyarla. Me dijo, pues no creo porque este es un versus tour y dije, bueno, tienes razón, o sea, en realidad es versus Gloria con Alejandra y pues igual y no es el momento. Yo creo que tres días después abrió el show El Hijo de Gloria Trevi y ahí sí me cagó. Le mandé un mensaje y le dije, ¿es en serio? Y yo, qué lástima que... Le dije, qué envidia. Le dije, qué envidia que Gloria apoya a sus hijos de esa manera y creo que mucha gente ha criticado a Gloria Trevi por lo que pasó y como madre, etcétera, pero no sé. Sostuvo que no revelaría qué es lo que más le ha dolido de su infancia, pero dejó en claro que la ausencia de Guzmán ocasionó que sufriera malos tratos y la cantante no lo sabía porque llegaba enfiestada. Eso sí, mira. No te lo voy a contar nunca. Los golpes me agarraban así en la rodilla, horrible. Un c*** culero. Y pues mi mamá no estaba, ¿me entiendes? Y cuando llegaba, pues llegaba enfiestada. Él siente todo. Está c***, ¿no? No te lo voy a contar nunca. No te lo voy a contar nunca. Y pero no te lo voy a contar nunca. Gracias por ver el video.